Música Ansiosos y muy alegres, así llegaron varios pacientitos del Hospital Bloom, quienes padecen de la dura enfermedad del cáncer. Durante varios meses, buenos samaritanos prepararon un paseo a la playa El Sulzal en La Libertad. El momento más esperado llegó. Y los niños disfrutaron del inmenso mar. Parecía que las olas se llevaban sus penas y entre el agua, sus lágrimas se mezclaron con alegría y esperanzas. Para el pequeño Fernandito, fue un sueño hecho realidad. Jugaba con las olas y su madre se sentía muy feliz al ver sonreír a su retoño. La primera vez que vengo al mar. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Las olas, bañarme, todo eso. Nunca había tenido la oportunidad de venir aquí y llevar casi una vida normal, por decirlo así. Bajo el inclemente sol, los pequeños guerreros disfrutaban del día más importante de su vida. Algunos aprovecharon para jugar con la arena y vivir a plenitud, abrazados por el mar. Hace un par de meses, el samaritano Rigoberto Espinosa, con ayuda de otros amigos, juntaron billetitos. Para poder darles una mañana alegre e inolvidable a estos niños, quienes a diario viven presos con las radiaciones y quimioterapias. Acá hay niños con leucemia y con tumor. Todo es canceroso. Acá ya hay niños que tienen tratamiento de un año, dos años, unos que están empezando. Y hay unos que ya están saliendo de eso, solo lo están haciendo ambulatoriamente. Luego del chapuzón, los tipotes disfrutaron de un delicioso pastel en compañía de un embajador de la risa. Definitivamente es un viaje que quedará guardado en la mente de todos estos pequeñitos, quienes sueñan con acariciar la libertad y vencer esa dura enfermedad. En la playa se usan en la libertad. Flor Guerrero, Código 21.